¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita Luna. El día de hoy tenemos una colaboración con nuestra amiga Fabi Cea, quien te va a mostrar a realizar este delicioso atole de Cuba Libre, que seguramente te va a encantar. Yo por mi parte les voy a presentar estas deliciosas galletas decoradas. Así que, ¿qué les parece si se quedan conmigo a ver estas dos recetas? Y ya sabes, abajo en la cajita de información, te voy a dejar el link del canal de nuestra querida amiga Fabi Cea, para que pases, la visitas y si te gusta su contenido, te suscribas. Lo primero que haremos será fundir chocolate. Yo aquí tengo un poquito de chocolate que ya he fundido. Y ahora vamos a ponerles un palillo o mondadientes a nuestros mamuts. Y vamos a cubrirlos con el chocolate. Necesito que el chocolate esté fresco, porque voy a colocarle un dibujito encima a nuestro mamut. Pero necesito que el chocolate esté fresco. Vamos a sacudirle el exceso de chocolate a nuestra galletita. Y después vamos a llevarla a un plato con un papel encerado. Y ahora voy a colocarle el transfer o chocotransfer. Que es esta imagen que viene impresa. Es comestible. Viene en este plastiquito o mica. Yo ya lo he recortado. Y voy a ponerlo por el lado donde viene el color. Vamos a presionar muy bien. El chocolate debe estar fresco para que el chocotransfer se pegue a nuestro chocolate. Y yo voy a dejar aquí hasta que el chocolate se haya secado completo. Ya he terminado de cubrir todas las galletitas con el chocolate. Ahora las vamos a decorar. Voy a mojar un pincel en un poquito de glicerina. Y voy a comenzar a pincelar toda nuestra galletita. Con el mismo pincel voy a tomar un poquito de diamantina grado alimenticio. Voy a utilizar color dorado. Pero puede utilizar el color que ustedes quieran. Vamos a comenzar a decorar nuestra galleta. Pintándola de esta forma. Hasta cubrir completamente toda la galleta. Una vez que hayamos terminado de pintar nuestra galletita. Con un pincel seco vamos a retirar todo el exceso de la diamantina. Yo he terminado ya de pintar mis galletitas. Tengo esta en color plata que se ve bien bonita. También pinté una galletita en color rojo. Esta me gusta mucho. Y tenemos aquí la que tiene el chocotransfer. Y bueno, esta solo esperamos que seque el chocolate. Y retiramos la mica que habíamos colocado encima. Así es como queda. Ahora vamos a formar nuestras brochetas con estas galletitas. Voy a poner la galleta color plata. En un palito para brocheta. Después voy a poner el color rojo. Y encima la que tiene el chocotransfer. Así es como quedan nuestras brochetas con las galletitas. Espero que les haya gustado esta idea. Voy a hacer un atole de cuba libre. En una ollita vamos a agregar un litro de Coca-Cola. Le vamos a agregar leche condensada. Hay que disolverla. Después vamos a agregar el agua en la récula de maíz. Bueno, antes de agregarlo hay que moverle porque todo se asienta. Cuando veas que ya haya espesado lo vas a tener a flama baja. Y le vas a agregar un caballito de ron. Lo vamos a dejar ahí por lo menos unos 10 minutitos. Y lo vamos a apagar. Bueno, como puedes ver es súper fácil de hacer este atole cuba libre. Ojalá que te animes a hacerlo. Si piensas que le va a quedar un sabor muy fuerte, no es así. Ya depende de ti si le quieres agregar otro caballito para que tenga un sabor más fuerte. Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal nos quedó. Está bien rico. Espero que estas dos recetas te hayan gustado. No olvides compartir este video, suscribirte al canal, dejarnos tus comentarios, regalarnos un me gusta. No olvides también visitar el canal de nuestra amiga Fabi Sea. Y nosotros nos vemos hasta la próxima receta. ¿Quieres conocerme un poquito más? Te invito para que te suscribas a mi canal de Lupita Luna. Es un canal donde no cocinamos, pero que estaré compartiendo contigo algunos vlogs y paseos. Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites. Y si te gusta el canal, te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.